Vamos, en este momento, a pasar a imágenes de lo que ha comentado la carta. Evidentemente, estos proyectos son de largo recorrido, de diseño, incluso en la parte de proyección, en este proyecto, incluso en las ideas. Llevamos tres años desde que hemos entrado prácticamente sobre la adjudicación del concurso que fue anterior a esta legislatura, trabajando lo que es el propio diseño y el encaje perfecto del mismo en el entorno en el que va. Ahora vamos a enseñar el antes y el después, es decir, el proyecto que ganó el concurso y su realidad a fecharía. Este es el encaje definitivo que va a tener desde el ahora, desde el Puerto Viejo. Y este es el proyecto que ganó el concurso. Es decir, esta es la realidad sobre la que partimos al inicio de la legislatura. Como sabéis, el concurso lo ganó Luis María Lloriante, arquitecto redactor de la ampliación del Museo de Días antes de Bilbao, arquitecto vasco de reconocimiento de prestigio, profesor de universidad, en fin, tenéis su currículum porque os lo hemos facilitado. Esta es la realidad que comienza, que comenzamos a trabajar. Y de aquí comenzamos con la idea del edificio puesto, es decir, la modificación puntual que se aprueba por unanimidad va con este edificio, con unos volúmenes, alturas máximas, etc. Y el proyecto de su momento actual es este. Está, como sabéis, en la maqueta, es decir, ya no es un edificio, son dos edificios, ya no es de colores oscuros, es permeable, es decir, la música escola permite pasar a la parte atrás del propio edificio, que es aquí donde indico, que también queda espacio público. Es abierto, es decir, como veis, se va a ver los interiores del edificio, va a tener imagen, va a iluminar la zona. Y se ajusta en las alineaciones para perturbar lo menos posible a los vecinos de Obispoche en día 2, Obispoche en día 3, Obispoche en día 5 y a la derecha 1, en los distintos números, porque todo esto es a la derecha 1, son edificios, las derechas. Aquí no se ve bien, se ajusta en altura, de forma que, por supuesto, estoy por debajo de la altura de la iglesia, y se siga viendo, como hemos visto antes, la iglesia se sigue viendo desde el mar. Esta es otra imagen, digamos, más cercana de la nueva realidad. El último piso también, de la propia Música Escola, se reajusta y no se hace completo, con lo cual parte estará en terraza. Vuelvo a resaltar, ya veis que son dos edificios separados, esto es una calle que da acceso a nuevo espacio público, y veis que debajo de la Música Escola va a quedar un espacio público cubierto, que va a ser cerrado, está previsto con cierre en octubre. Este es el antes del proyecto, el proyecto ganador, el inicial del concurso, bueno, antes del proyecto, mejor dicho. Veis el encaje con la iglesia, que es lo que queríamos resaltar aquí. Y este es el ahora del proyecto, es decir, el edificio se aligena, se reducen dimensiones por la parte de atrás, se le hace como forma cuña, se eleva del suelo, con lo cual todo este espacio queda público, acristalado, abierto, permeable, lo que mejora sustancialmente el asoleamiento de las casas de Arechondo y de Obispo Echeandía. Este es el mirador a la hora que veíamos desde el mar. Este es el antes del proyecto ganador, el diseño, como veis, el edificio apoya en la parte de atrás de Obispo Echeandía. Y este es el después. Como veis, la escala, pero esto es una altura de 12 metros, es decir, deja un espacio en calle, otra plaza, cubierto, es decir, y todas estas sugerencias, estos cambios, bueno, fueron tras las conversaciones mantenidas bien directamente por nosotros o bien por el equipo redactor, por los nueve y vierte, con vecinos del entorno. Esto ha supuesto un ajuste, digamos, este es el antes y el después, un ajuste del edificio. El edificio de antes ocupaba prácticamente todo el solar que ahora vemos atrás en marrón. Y ahora, como veis, hace forma acuña, se estrecha en ambos lados de forma que permite aligerar sustancialmente el edificio. Y con respecto a los espacios públicos, estará la plaza, las dos plazas existentes antes del proyecto y la plaza propuesta después del proyecto es un espacio a una única cota totalmente accesible que nos permite ir desde Andrés Cortina hasta este nuevo espacio de detrás, entre Obispo Echendía y Arechondo, que será accesible para el público. Todo en una sola cota, iglesia incluida, y con todos los elementos del parking soterrados de forma que la visión sea total. Este es un paso, este es el que os he comentado antes, que está por debajo del espacio público cubierto que va a quedar debajo de la música escola. Y como veis, se incorpora a la calle Andrés Cortina, se mejora la zona, iglesia, avenida Basagüiti, que queda uniforme de altura, accesible, evidentemente, y luego ya, bueno, no me he cargado jamás en detalles constructivos que no es el momento todavía de aportarlos, porque creo que creemos que en esa fase debe estar el propio redactor, el equipo redactor del proyecto, junto con los técnicos municipales. Y si bajamos, si queríamos también aprovechar para deciros la situación que va a quedar de obra a partir de finales de febrero. Es decir, el objetivo va a ser dejar libres dos accesos totalmente accesibles, uno por Andrés Cortina, que irá pegado a las edificaciones, de 2-10 metros de anchura, y la pasarela por avenida Basagüiti, de forma que el tráfico peatonal transcurra con normalidad. Comentaros que el vallado definitivo también será con malla por la parte de arriba, a partir de 1-10 de altura, de forma que en todo momento sea visible la obra, es decir, que la imagen no quite luminosidad a los comercios tanto de Andrés Cortina como de Arnia Basagüiti, y que nuestro objetivo en este momento es adelantar lo máximo posible estos dos pasos con ese cierre definitivo de obra que permanecerá hasta que se cierre la plaza. Mientras tanto, seguimos tomando medidas, hemos reforzado la iluminación de Arnia Basagüiti, está a punto de reforzarse la iluminación de Andrés Cortina, hemos mejorado la visibilidad, si vais ahora ya veréis que el tránsito por Andrés Cortina permite ver casi desde el principio hasta el final, la calle. Hemos mejorado la señalítica de los comercios, toda aquella señalítica que nos han pedido ha sido puesta. Y también resaltamos que la obra va bien, seguimos adelantando plazos y que en otra rueda de prensa haremos detalle y nos expanderemos en más detalle ese tema porque no es hoy el objetivo.